Vale, pues vamos a empezar, estamos en directo Pues vamos a por el tercer programa, ¿no? Tercer programa ya Es un programa especial, magazine especial, especial spring Especial spring, vale, ahora Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros estamos mirando para allá todo el rato porque las cámaras las tenemos aquí Vale, esto parece el estudio de grabación Vamos, tenemos más cámaras que en un plato de televisión Vale, a ver Sí, ya se ve Ahora sí Se ve y se escucha Sí A ver qué nos dicen por aquí No, no se ve Ahora, muy bien, Katy, menos mal Katy, nuestra profe que nos enseñó el otro día a hacer stickers Que sepas que yo los tengo aquí Mirar el sticker del logo del club No sé dónde pegarlo Pero bueno, hice todos, ¿eh? Hice un montón Bueno, vamos a empezar brevemente y rápidamente Porque hoy hay mucha tela que cortar Y vamos a hacer un sumario, ¿no? Sí, de las noticias que vamos a decir hoy en el noticiario Y empezamos primero No, no, espérate Es que ese señor no me escucha Este chico no me escucha El sumario de lo que vamos a hacer hoy Vamos a empezar con las noticias Después haremos un proyecto creativo Mini, muy fácil Para todos los públicos Claro Después haremos entrevista ¿Quién viene hoy al club? Uy, hoy viene una persona muy importante Y muy querida por nosotros Y muy querida por vosotros Y por vosotras Y por vosotras también Que se llama Ariadna Ariadna Simó Ariadna Simó Que es la profe de acuarela Y nada, hablaremos de muchas cosas Y la conoceremos un poquito más Y vale Y después haremos la segunda parte del proyecto creativo Que vamos a hacer La regadera Florero ¿Vale? Cuando os he enviado el email esta mañana Os he dicho que íbamos a hacer unas cosas Pero vamos a centrarnos Claro En hacer este proyecto Pero hacerlo muy chulo ¿Vale? La plantilla de la regadera La gente que comprasteis el kit Spring Que era este La tenéis dentro Ya impresa Y si no La tenéis en la escuela del club Donde los proyectos Spring Ahí dentro os apuntáis Y tenéis tanto Bueno, voy a enseñarlo un poco Tenéis tanto las plantillas para los proyectos Como clases Y también tenéis Por ejemplo Hicimos ¿Dónde están los papelitos de aquí? Ah, que yo Están aquí Bueno, lo enseño también por aquí Sí, se dan las muestras también Bueno, tenéis también la plantilla de la mariposa Esa si me acercas un poco más no se ve bien Ah, sí Toma, enseñala allí Sí, mirá Bueno, la enseño ya terminada Muy bien Terminada Estás terminada Y también hacemos lettering ¿Vale? Sí Que hicimos este tipo de letra Que son opas Esto es súper guay ¿Vale? Bueno, y más cosas que hay dentro ¿Vale? Y uno de los ejercicios Era aprender a dibujar unas flores Y hacer esta lámina Que es una regadera Que la vamos a convertir en florero Entonces Esa es la que vamos a hacer hoy en directo ¿Vale? Y que por cierto Tenéis unas plantillas nuevas dentro ¿Vale? Bueno Luego lo explicamos mejor Venga, pues nada Vamos a Venimos a Youtube ¿Vale? Claro Vamos a empezar Con Con Dentro Es que ahora va a pasar una cosa Un momento En Youtube Metemos intros Metemos cabeceras Que en Instagram no podemos Entonces ahora Cuando nos veáis a hacer el tonto Es que estamos con las intros ¿Vale? Entonces Dentro de intro Ahora vamos a las Noticiario Noticiario Venga Es que tenemos que hacer los caché En Instagram No, lo que pasa Claro Es que no nos da la vida Pero tenemos que poner musiquita Claro Vale, venga Las noticias A ver Empieza Vicente Bueno, pues lo que estaba comentando al principio Cada semana Cada mes, perdón Haremos un magazine especial Como el que hacemos hoy Que es Spring Para Salirnos un poco de lo que es El magazine de todos los viernes Muy bien Vale Y lo haremos con Alguno de nuestros kits Claro Pero lo haremos Para que todo el mundo Lo podáis hacer Aunque no lo tengáis ¿Vale? Hola, hola Estef de Chivas Estamos en Turis Estamos aquí al lado Claro Puedes venir de espectador Puedes venir Puedes venir Puedes venir Puedes venir Escucha Tú puedes venir de público Aquí a nuestro salón Vale Segunda noticia Cursos ¿Vale? Esta es de los cursos Hemos sacado Un nuevo curso de acuarela Es la segunda parte De acuarela creativa Estamos Se llama Acuarela creativa 2 Que por cierto Hoy es el último día Que lo tenéis en preventa ¿Vale? Lo tenéis en la escuela del club Os vais a poder apuntar Hasta el miércoles Pero hoy lo tenéis Un poquito más económico ¿Vale? Si os apetece Pasad Luego hablaremos con la profe Resolveremos dudas Más cosas Talleres Talleres Cuéntalo tú No, cuéntalo tú Ah, no, yo Cuéntalo tú Pues nada Es que me pasa la pelota Realmente los talleres No tenemos nada de Es que estas noticias Estaban en un lugar Bueno, no, no Pero sí que estamos mirando Para hacer talleres Que ahora es que tenemos Muchísimas ganas Sí, lo que pasa Que estamos pendientes De que nos vacunen Y cosas Nada Nada Es que esta noticia No se tenía que dar Fuera Yo se tenía que darla Ya Vale Pues Venga Ferias Feria Pues nada Recordad que la semana que viene Está la feria de Crearte en Granada En Armilla Esta vez lo he dicho bien No es amarilla Sino armilla 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 dicho Armilla Salió el otro día en la tele Una noticia No me acuerdo De un atraco Mira, esas noticias No, pero que la señora Que la atracaron Se enfrentó al atracador Y le plantó cara Y Lo pudo doblegar Madre mía Qué fuerte Lo dije Mira, Armilla Para nada Sí Qué fuerte Venga, va Cuéntanos lo de la feria Será durante el viernes 11 Sábado 12 Y domingo 13 Y va a ser la feria de la creatividad Va a estar también allí Nuestra invitada de hoy Ariadna Sí, luego que nos cuente Que tiene preparado Ahí estamos Que Esteparadiceca Se puede acercar A hacer algún taller con ella Sí, creo que tiene Algunos talleres de Leter Y luego que nos lo cuente Vale Pues nada Hasta ahora Ah, una noticia Falta Claro Es que la habíamos sustituido Retos Vale La verdad que no me he preparado Mucho la noticia Pero este mes En el club No hay reto Pero tenéis unos retos Muy interesantes Tenéis el reto De Ricotelia Que están haciendo Unas palabras Y que lo están haciendo En combinación Con el reto De los balcones Practican Lettering Y el arte de la tinta Que es África Vale Echar un vistazo A sus cuentas Porque están haciendo Unos retos súper chulos Esta semana Están haciendo También tipos de letra Y estaban haciendo Letras Art Deco O sea Súper bonitas Entonces Si os apetece Hacer el reto Pasaros por ahí Por Ricotelia Y el arte de la tinta Y los balcones Practicalmente Vale Venga pues hasta aquí Las noticias de hoy Perfecto Pues ahora vamos a ir A la primera parte De El superpoder creativo Si os quedamos mirando En Instagram Estarás flipando Tenéis que pasaros A Al Youtube Al Youtube Vale Vale Ya estamos aquí Vale Para el superpoder creativo Lo que vamos a hacer Lo que vamos a necesitar Vamos a utilizar Los materiales Que teníamos en el kit Pero vamos Necesitáis Rotuladores Un pincel Un platito O una paleta De colores Vale Porque Vamos a hacerlos Acuarelar un poco Los rotuladores Y después Pues un papel de mis media Y unas tijeras Claro Nos lo va a explicar Ahora Vicente Vamos a cambiar Los encuadres De cámara One moment Please Aquí Vale Y ahora Con un segundo Aquí Es un ejercicio Rapidito Pero que está Muy bien Por aquí tenemos Todo El guión Perfecto Tenemos que Bueno Aquí Ahora cambiamos La cámara De Instagram A ti Vale Y ahora aquí Aquí Nos quedamos Uy Os habéis caído Lo siento Sorry Voy a quitar El Desactivar Comentarios Vale Chicos No se ve Desenfocado Pero un segundo Creo que es el mantel Este de los puntos Puede ser Puede ser Puede ser Espérate Sí Espérate A ver Acércate Ahora Es que hay que Hay que acercarlo Un poquito más Vale Ahí Genial Venga Esta plantilla De las mariposas La tenéis También dentro De la escuela De club En lo de sprint Pero bueno Que si no la tenéis Tampoco pasa nada Es un ejercicio Muy fácil Ya veréis Y nos lo va a explicar Vicente Vale Pues nada Este es uno De los primeros proyectos Que está dentro Del kit sprint Vamos a dibujar Unas mariposas Para ello Vamos a utilizar Como comentaba La plantilla Que tenemos Dentro de la escuela Del club De las mariposas Y como ha comentado Muy importante Hacerlo en una cartulina Que sea gordita Gruesa O en un papel También Que sea mis media Que sea algo Gordito Porque claro Vamos a aplicar Un poquito De acueda Vale Pues primero Lo que vamos a hacer Es con la Carta de colores Que tenemos Yo tengo la del club Voy a coger Y vamos a pintar Unos círculos Que nos van a servir De referencia Para dibujar Las mariposas A ver En el principio Yo lo voy a hacer Podéis diferentes Formas de hacerlo Yo voy a hacer Los voy a hacer Tres colores Diferentes De círculos Porque yo los voy a repasar Con el rotulador De calibrado Para que se vea mejor Pero bueno Vosotras podéis hacerlo También de forma diferente Podéis ponerlo Todo del mismo color Y luego hacerlo Con los colores Que hay dentro Del kit A ver Va a hacer Tres círculos O hacéis Los círculos Todo del mismo color Y luego Hacéis las mariposas De colores O hacéis Los círculos De colores Y las mariposas Negras O lo hacéis Como queráis Es que Sencillo Sencillo y práctico Vale La cocinza primero El amarillo Lo pongo en la A ver porque Esto lo voy a intentar mover un poquito Todo sigue ¿Eh? Todo sigue Vale Ponemos el amarillo Con el rotulador Uy madre mía No sabía Es el primer círculo Vamos a hacer Tres mariposas Una va a ser Más pequeña Que las otras dos Tampoco me interesa Hacerlas muy grandes Porque luego irá Que no quiero desvelarlo En la segunda parte Del Del proyecto Vale, vale Pinta, pinta Por el creativo Yo le estoy metiendo caña Porque si no se pone a hablar Y no tal Pero es que Tenemos prisa hoy Sí A ver Vale Pues primero hacemos esta A ver Voy a leer a la gente Y mientras Se va secando Desde donde no os estáis viendo Que os estoy leyendo yo por aquí Aquí tenemos el fucsia Ese no es Ay no, callas Este de aquí Espera No nos lo hemos preparado mucho No, es que he cogido el otro color Que es normal No, es que ese Este rotulador Es de punta normal Que es el de brilli brilli Y el otro es el acuarela Vale, ahora le damos un círculo Un poco más grande Vale Esto también lo podéis hacer con acuarelas Se ve bien No sé Sí, se ve bien Ahí también Sí Vale Para nada Los círculos Vale Como he comentado antes Es para coger la referencia Desde Gijón Desde Madrid Ay, Gijón no hemos ido nunca Gijón no hay que ir Es muy bonito Y Cudillero que está por ahí cerca ¿Sí? Sí, esto sí Bueno, Vicente sueña con ir a Cudillero No sé Cudillero, uf, es una pasada Miami Miami, bueno Miami ya vamos Como mola Yo siempre veía A Don Johnson A Sonic Oroquet Ah, sí Yo era fan de Don Johnson Me encantaba Pero yo ahora lo pienso Y sería un señor mayor Si yo tenía 12 años Y él tenía Hombre, salen puñales por la espalda A la peli No, me gusta mucho Sí Vale, y ahora vamos a hacer Los rotuladores que estamos usando Son los Fudebillori De Kuretake Eh, los enseño por aquí Y por aquí Esos son muy fáciles de utilizar Estos son punta pincel Y son súper bien Para empezar con el lettering ¿Eh? Vale Porque son muy manejables Pues ya tenemos los círculos Vale Aparto esto Voy a limpiar Yo creo que los has hecho muy cerca ¿Por qué? Sí Sí Yo creo que no Ya verás Como Aprovechad el El sabre ¡Barcelona! Chelo, que ya has visto Que me has dicho Que vas a ir a FanMade Vale ¿Eh? Pues empezarán Dibujando el primero A la primera vez Ariadna Es que si no es Jigemekurt Pobre Vicente Yo me voy a ir Como me vaya ahí Os deje solas con él Vais a flipar Vale Primero cogeremos En la parte central Del círculo Y dibujaremos La base de la mariposa Al cuerpo ¿Vale? Es súper importante Para coger las referencias Yo voy a dibujar esta Aunque me la voy a inventar un poco Hazte un poco para allá Cari Que es que ahí no Para allá Para allá Ah, aquí no Lo creo que me da miedo por sí Vale No, no Ahí Vale Genial Vale, pues allá vamos Que también si quieren Pueden pintarlas De la plantilla Lo que pasa es que se quedan Un poco grandes Tú las habías hecho Tú ves haciendo, ¿eh? Vale No, pero me las quito Hostia Pobre delito ¿Cómo lo va a decir Que me haces El gran prístico Ya acabo de llegar a trabajar Llevamos 15 minutos Y ya estamos Olvidando la segunda sección Que me han puesto la gana Como un bombo hoy A ver No, es que sabes ¿Qué pasa? Que luego no nos da tiempo A hacer las cosas Y a veces hay cosas Que se pueden hacer más rápidas Claro, esto se hace rápido Una cosa Las mariposas estas Son diseños así Tipo mandala Que os estaba diciendo Vicente También las podéis imprimir Directamente En un papel de mix media Y luego colorearlas ¿Vale? Sería Una segunda opción ¿Vale? En vez de hacer Lo que estamos haciendo Pues las imprimís En un mix media Las coloreáis Y luego Pues ya A ver Vicente Que nos dice ¿Qué hay que hacer? ¿Vale? Miami Vice A ver quién está este año Bueno A ver si nos dejan Si nos ponen un estándar Y Ana y a mí Nosotras Allá que vamos Pero que no No tienen que poner O sea Que no está el horno Para bollos Pues nada De hecho la primera mariposa La verdad es que Como voy deprisa No me ha salido muy para bollos Lo llevo a ventajo Pero bueno Son cosas de la cedra Oye Chelo Pero que si no Vamos a Handmade Te puedes bajar a Valencia Cuando hagamos un salado Por aquí Que hacerlo Lo vamos a hacer Eso ya os lo digo Porque yo ya estoy En conversaciones Con Ariadna Y a alguien más Que está por aquí Que no lee yo Hasta aquí puedo leer Como decía Mayra Yo soy también Muy fan de Mayra Vale A ver Vale pues entonces Yo mientras Vicente Está ahí dibujando La mariposilla Cada uno que haga La versión como quiera Al final Si es que es una mariposa mandala Vas haciendo también Los dibujos por dentro Pues conforme Artistas invitadas Bueno María Lo de Handmade El Handmade Festival Bueno María se viene conmigo Si voy seguro Eso ya que María Se apunta a un salado Y además María Es profesora de Centangle De la Comunitat Valenciana Que lo sepáis Que dentro de nada A ver si viene Y nos cuenta Que ya va a empezar A hacer talleres Pues El Handmade Festival Es un festival Muy importante Que hacen en Barcelona El año pasado No se hizo Y este año Lo hacen al aire libre Si Y es muy interesante La verdad Yo no he estado Nunca Me encantaría estar Pero No se Lo hacen en septiembre Además sale en la barra Pero bueno Es que Lo de los tamaños Esa era la pequeña Si Yo ya le digo a Vicente Si tú te crees Que se hacen los talleres Hay que practicar No Esa es la primera Pero igual Ahora lo voy a arreglar Hace una sencilla Si esta Como aquella Que hemos hecho antes No esta A veras Venga va Explícaselo Pues nada Cogemos la parte central Para hacer Aunque a mi Aquí no me ha salido Muy simétrica Pero luego Como la vamos a recortar Y no la vamos a dejar Y la vamos a recortar Pero por eso te decía Que estaban demasiado cerca Porque luego Las tienes que recortar Vale Vamos a ver Pues hemos dibujado mucho Lo que pasa es que claro Sin presión Es claro A ver ¿Quién más está por aquí? Fiesta Katy Está en Mallorca Que madre mía En cero coma Vamos a ir allí A verte Ya te digo Con no mola Mallorca Vale Pues esta ya está casi también Bueno hacemos dos Y ya está No hacemos las tres Uy madre Que si que si Esta mariposa Parece una polilla un poco No pues la que hay aquí Si si Es claro Yo antes iba a dibujarla Pero me ha parecido una polilla Holy María Que son las fallas En septiembre ¿Qué te parece Las fallas en septiembre? En Turís Bueno Como haga calor Pues las falleras Pues Lo pasarán mal No Lo pasarán bien Vale Pues nada Ya tenemos ahí echada También la parte de Uy Lirios también se viene Vamos a hacer El corredor mediterráneo De momento se vienen Desde Alicante Valencia Mallorca A ver si la de Gijón Se anima Yo si vais a acudir Uy A ver Esto también Venga Vale Y ahora voy a hacer La otra rápidamente Y ya está Y ya le pasamos A recortarlas Vale Voy a hacer la de arriba Que es más fácil Ah Sonia ¿Te refieres al reto? No No se ha suspendido Quedan Faltan tres clases Pero es que no he podido Hacerlas Porque esta semana No me acordaba De que tenía Temas personales Y no he podido Pero Faltan tres tipos De letras Que van a ser Las Circus Si el caso Si el caso es que los tengo Ya preparados Pero no he podido Pero quedan tres tipos Y un reto final ¿Vale? Yo os aviso Porque os enviaré un email Cuando la suba Vale Chelo Madre mía Madre mía Que revelación El 11S En Barcelona Es una fecha Un poco complicada Sí Aceptamos polillas Dice Mónica Bueno Tenía que tener de referencia La plantilla Pero bueno Luego podéis ir jugando A hacerlo Las formas que queráis Vale Esto ya está casi A ver Pero pongo la cabeza Adelante No Voy a pasar por aquí A decirles que estamos En Youtube ¿Vale? Vale Me encanta Porque Me asomo A la cámara De Instagram Y salgo por ahí Bueno El tema de los tamaños Se nos ha ido de las manos Totalmente Ya os lo digo La idea era hacerlas Más pequeñas Pero bueno Vosotros en casa Las hacéis como queráis Sí Es que nosotros Un poco deprisa Y después resulta Que esto Estas mariposas Que os decía Son tipo mandala Y tienen mucho detalle Mucho detalle Si os gusta entreteneros Y dibujar Yo sé que María Por ejemplo Que hace centangre Pues esto lo tiene chupado Pero para mí Es un mundo La verdad Tanto detalle Entonces Es entretenido Pero bueno Están bonitas Para dibujarla O hacerlas en grande ¿Vale? Venga Vamos Cari Sí Total Son Un poquito grandes Vale Ahora Lo que vamos a hacer Es recortarlas Espérate un momento Que voy a arreglar esta Que no me gusta Como se ha quedado Ay madre mía Pobre La primera ha sido Una vez que la primera No me gusta Vamos a quedado así Pero lo voy a arreglar así Y ya está Bueno Vale Y ahora Una vez las tenemos ya dibujadas Pasaremos a recortarlas Porque las vamos a utilizar Para el segundo proyecto Bueno El segundo proyecto No La segunda parte del proyecto Pues nada Hay que recortarlas A ver No perfilándolas del todo Sino dejando un poquito de espacio Es decir Dejamos así ¿Veis? Un poquito Vale Le corta Le corta Muy bien Y le vamos Y le vamos siguiendo la forma A la mariposa Vale Vale No es el curso Es el reto De lettering Que está Tanto en Youtube Como en la escuela Del club Que es el de dibujar Estilos Está muy guay El reto ese Ahí está Y ahí está ajustado Que no se ve nada Pero se aprovecha el papel Ahí Muy bien Vale Ya estamos ahí Lo pongo así Chelo dice Es más fácil Pintar el círculo Encima de las das dibujadas Mira Pues Chelo Te voy a decir una cosa Eso sí que lo he probado ¿Eh? Y mira Qué desastre Es que A ver Si queréis Podéis dibujar la mariposa Y después Pintar el círculo Pero Si no tenéis paciencia Como yo Y no está seco El negro Pues se corre todo Y es un desastre No Este no Lo que pasa Es que hay que hacer Las mariposas Más pequeñas Ya os lo digo Sí, eso más pequeñas Hay que hacerlas más pequeñas Es que Vicente no me quiere hacer caso Pero yo al final lo digo por bien Es verdad Había que hacer Si es que tenemos por aquí pruebas Este tamaño más o menos una Vale Esta es una prueba De color amarillo y el rosita de color amarillo y el rosita por encima Vale Esto por aquí Pero bueno La idea ya sabéis cuál es Es muy chula Lo que pasa que tiene que quedar Tiene que quedar más el color El color Porque aquí se ha quedado ya el color muy poquito Entonces Tiene que quedar más El color en el medio de la mariposa Un poquito Casi Que la mariposa se salga solo un poquito Del círculo Lo que pasa que ahora ya está Y no lo vamos a tocar Ahora lo que se puede hacer es pintarlo Luego Sí Si no se corre Es probarlo Si no se corre no pasa nada Si se seca Luego lo arreglamos Vale Al final estas cosas Siempre hay que probar Y si te pasa esto del tamaño Pues nada Siempre se nos ocupa Ya las tenemos recortadas Y nada La primera parte del proyecto ya está hecha Vale Pues entonces vamos a pasar Vamos a ponernos así Ponlo de la otra manera Tienes que quitarlo de detrás Espera Así Era así Vale Pues nada Vamos a cambiar de tercio Vale Reservaros las mariposas Vale Y Tal Vale Y ahora que vamos a hacer Pues nada Nos vamos a ir a pasar a la otra sección Espera un segundo Que tengo que cambiar la cámara Vale Que es Descubriendo A Descubriendo A ¿Quién será? No está en mi cara con brasa La tenemos por aquí Vamos a ver Vamos a ver Un segundo Vamos a hacer una llamada Me encanta esto Siempre Mira Yo Esto me encanta Vamos a hacer una llamada Es la llamada de la gorro Un segundo Nos vamos a poner aquí Nos vamos a poner aquí Y Vale Pues venga Vamos a llamar ¿A quiénes estaremos llamando? Me encanta Me encanta Aquí Ariadna Ariadna Hola Lo que Gemma y Vicente Solo veo en vuestra mesa Nos ve a vosotros Ah vale Siempre nos pasa Espera 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 Esto es súper apretado Ahora no Ahora nos ves Ahora algo Lo que pasa que igual Ahora nosotros miramos para allá O sea Sí Nos verás Nos vamos a ver de perfil Nos vamos a ver de perfil Bueno Pero por lo menos así un poco Bueno A esta chica ¿Alguien la conoce? Yo creo que sí De vista Te conocen de vista De las redes Espera Que te ponga bien Ahora Vale nena Esto de la tecnología Ya me está gustando esto Estáis muy modernos Oye Tenemos Tres cámaras Madre mía Ya tenemos más que En una película de cine ¿Sí? Sí Se utiliza uno o dos Cuando venga a Valencia Me vais a tener que enseñar Todo este montaje Uy Esta es la realizadora Es que más No te preocupes Que está todo del salón O sea Que no estoy muy torced Yo tengo mi tripa De mi cámara Y no te sacan Pues mira Te vas a decir Tenemos El móvil En Instagram Sí Porque hoy ya es simultáneo Y luego La webcam Del ordenador Y una webcam Externa Ya está Todo Eso es Bien 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 Lo que mola es El poder estar Y que Poder hablar contigo Y que también te vean Y Ostras Me encanta Me encanta Es muy guay Porque tengo el ordenador Y os veo las caras allí Pues te están diciendo Adriana Y María Te están diciendo Que felicidades Por los 10.000 Muy bien Bueno mañana lo voy a publicar Oficialmente Que me había hecho Unas fotos muy chulas Y voy a anunciar Un poco las cosas Que voy a hacer Para celebrarlo Pero sí Ahora ya son Más de 10.040 Yo creo que ya En su baja de Instagram Ya no me va a jugar Guau Muy bien Muy bien Muy bien Es que la verdad Es que es un hito Los 10.000 Yo creo que sí Ya no por la cantidad Sino porque se desbloquean cosas En Instagram Que para la gente Que nos dedicamos profesionalmente Y usamos las redes profesionalmente Pues es bastante ventajoso La verdad Sí Hoy pues te he comido con Clara De Clara Fogons Nuestra Clara Y me lo decía Que de cara a las marcas El tema del deslizar Directamente desde la story Se está muy valorado Para poder etiquetar A las marcas directamente Y que Sí que es verdad Que el hito este A partir de los 10.000 Se puede considerar Un influencer O un influmerdins Como Me muero de la risa con ella Pues esto Yo estoy muy contenta La verdad es que me hace Muchísima ilusión Claro que sí Oye Te lo has ganado O sea A base de trabajo Y eso La verdad es que hay muchísimas horas Detrás de cualquier perfil Así un poquito más profesional Y que os voy a contar Y además Cuanto queremos dar un contenido Que no es simplemente Colgarte una foto tuya En la playa Y mira que bikini más bonito Sino que realmente Lo que estás haciendo Es enseñar Impartir Pues hay todo el propinero Tienes que pensarlo Hacerlo Fotografiarlo Publicitarlo Son poquísimas horas Todo Pero bueno también Tiene su recompensa Nosotros nos hemos inventado Esto del magazine Para hacer menos O sea Hacer más Pero hacer menos Claro Porque no nos da la vida Y luego pasa un buen rato Nos gusta Pues ahora estás tú aquí Y luego hacemos no sé qué Claro Por lo menos Generar contenidos Porque yo hubo un tiempo Que pensé en dejar de hacer cosas Porque Es lo que tú dices Son muchas tareas Y al final Al fin y al cabo No vives de Estos contenidos Vives de otras cosas Y bueno A veces es un poco Complicado Vale Venga Ariadna Que te va Genial Es la verdad Porque es lo que tú dices Puedes confugar Tanto una clase Como hablar de novedades Puedes promocionar cosas Y te quedas ahí En un solo En una sola sesión Ahí estamos Muy bien Optimizas el tiempo Sí Nosotros nos lo pasamos Súper bien Te lo pasas genial Claro Anda que no Oye pues nada Pues vamos a empezar Con la entrevista Ya que estabas hablando De mi libro Claro Vamos a hablar Muy bien Muy bien Pues nada Esta mira No la tenía ni preparada Pero cuando has empezado A hablar de los seguidores Y todo eso Y has empezado a explicar Todo lo que haces Y que realmente Das contenidos Que a la gente le interesan ¿Cómo te definirías? Uy Madre mía Qué pregunta Sí, sí, sí Ole Bueno De hecho en mi Instagram Pone La definición corta Sería artista y docente Pero yo siempre creo Que el docente Tendría que estar por delante Docente y artista Muy bien Muy bien Muy buena definición Así me gusta Sí, sí, sí Te encuentro Una gran amante De las cosas bonitas Y totalmente innecesarias Como todo lo que estamos por aquí Creo Sí, sí, sí Qué buena Pero bueno Hay que sellar el mundo Si no estuvieran las cosas bonitas ¿No? Por supuesto Pues entonces Le has portado un poco de color ¿No? Y de buen gusto al mundo Bueno Y una cosa también Que la verdad Que me gustaría preguntarte ¿Realmente dónde te formaste? ¿O cómo empezaste con todo esto? ¿Por qué te iniciaste también Con el tema de la acuarela? Porque realmente tú eres un artista Aparte de la acuarela Haces más cosas, ¿no? Sí, hago muchas más cosas De hecho El concepto de definición de artista Es porque realmente Engloba un poquito todo Yo me dedico al mundo del arte En muchísimas de sus variantes Y más empresariales O más de exposición ¿No? Por decirlo de alguna forma Entonces Yo nunca quise dedicarme al mundo del arte Realmente Ah, no Qué fuerte Yo soy licenciada en Historia Madre mía Cada persona Tiene una carrera diferente Me encanta En España funciona súper bien Mi madre es pintora Y yo me crié en una escuela de pintura En seis meses ya estaba yo encima de una mesa Y toda mi vida En vez de trabajar en un telepizza Como hacían los jovencillos De dieciséis, diecisiete Pues yo daba Trascolares de dibujo y pintura En los colecciones De al lado De donde tenía mi madre Y la ayudaba ella Entonces Mi madre Quería incorporar parte de cerámica En su escuela Y estudié cerámica y escultura Y impartía las clases de cerámica allí Pero todo era como Para ganarme la vida Mientras hacía mi carrera profesional Qué fuerte La de Historia Yo me quería dedicar al turismo cultural Que es lo que realmente pues Me entusiasmaba más También te pega, eh También te pega Ha pasado con la emoción Sí, sí De hecho He hecho algunos viajes De como guía En Italia Sobre todo Qué guay Porque es una gran amante de Italia Y abro italiano Ahora menos Pero Muy bien Y la verdad es que Me salió una oportunidad muy buena Yo daba ya con 24 25 Daba clases en muchísimos Centros cívicos De escultura De pintura De un poco de todo Y me salió La oferta De un trabajo fijo Para gestionar Una escuela municipal De cerámica En Esplugas Que está cerca de Barcelona Qué guay Y decidí Que merecía la pena probarlo Porque al final Era una cosa Que me gustaba mucho Y ahí me he quedado ya En el mundo Qué guay Qué guay Qué guay Una historia Para escribir un libro Madre mía Qué pasada Sí, sí, sí Qué guay Qué interesante Mola mucho Pues yo Y luego pues He hecho millones de cosas Pero ya decidí finalmente Que sí Que sería mi carrera Profesional Qué eres artista Sí, eres artista de vocación Vamos, lo tienes de los genes Sí, sí Muy bien Muy interesante ¿Qué más cosas? Ah, sí, otra pregunta Que te quiero hacer Porque lo pones en el Instagram Y es interesante Tienes un taller, ¿no? Donde haces cursos de acuarela, ¿no? Sí Es una cosa muy interesante, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco? Es como un poco un sueño, ¿eh? Para todos tener un taller Sí Y tenemos la suerte aquí en Terrassa Que a pesar de que es una ciudad muy, muy grande Porque creo que ya es la segunda ciudad más grande de Cataluña O sea Sí Terrassa sigue siendo como un pueblo Entonces ahí Terrassa es una ciudad industrial Y hay muchísimos Como fábricas y almacenes antiguos Que están como muy a la... Bueno, están en alquiler por espacios Para... Ah Para... Pero todo porque tienes liberales Y tenemos un montón de gente de variopinta Y tengo un estudio en una de estas naves Que están entre el centro Y la estación de Tem Que era donde se transportaban las mercancías textiles en Terrassa ¡Qué guay! ¿Qué pasaba? Oye, píllame a mí una ¡Qué guay! Es súper pequeñito, ¿eh? Mi estudio es un estudio muy pequeño Tiene... No llega a los 40 metros cuadrados Pero lo tengo muy blanquito, muy limpito Y... Y bueno, me caben 10 personas cómodamente Y hago allí tanto cosas mías Como cosas puntuales O clases regulares entre semana ¡Qué guay! Muy interesante, la verdad que sí Y un conse... Bueno, y ahora te quería preguntar también Un consejo para alguien Ahora vamos a ir hacia la acuarela un poco Que es cuando más te conocen y tal Un consejo para alguien que está empezando con la acuarela ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Que lo disfruten muchísimo Porque la acuarela es realmente maravillosa Que no se agobie Que se olvide de los mitos Ya la acuarela no se puede corregir La acuarela es lo más difícil No es verdad La acuarela te da la opción De... Perdón, ¿eh? De cagarla Y que te quede bien No Porque es tan fresca Es tan... Tan limpia Que para mí no tiene ninguna otra disciplina artística Muy bien Y que lo disfruten Que lo disfruten mucho Y que se compren un godet de... Gris paine Gris paine Gris paine Y no me he podido resistir a decirlo Ay, qué bueno Lo juro, ¿eh? Con un degradado de Gris paine Sí, sí, sí Hay que hacer una camiseta Para las alumnas también Y nada, hombre La verdad es que me encantaría hacerte muchísimas más preguntas Pero bueno, como tenemos el tiempo un poco limitado Vamos a terminar con la última Y es nada Cuéntanos tus próximos proyectos Hemos hablado un poco de que la semana que viene estarás en Crearte En Granada Y bueno, hay más proyectos que tengas también a la vista Uf, correcto A ver, Ariadna ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, proyectos, proyectos En curso ahora mismo Pues estamos en pleno lanzamiento de la Cualidad Creativa 2 Que lo sabéis muy bien los dos Sí, sí, sí Que la verdad es que no estoy enganchando el editor de los cursos Él está quitando los vídeos Está emocionado Está flipando Ya lo he dicho Cuando que visitamos te hacen creativo en una feria Y tenga un curso me apunto Pero vamos Que quieras apuntarse a un curso tuyo Me encanta Y no lo estoy diciendo porque lo tienen Es fan, es fan Sí, sí, soy fan tuyo Gracias, de verdad Bueno, pues este tenemos el curso Después, como decías Este fin de semana voy por primera vez El próximo a una feria La primera feria así del sector Me apetece mucho Voy a impartir talleres Aunque bueno, no es tanto el taller Sino es el poder volver a estar ahí Claro, muy bien De una feria Y ver a todas las personas del sector Que hace tanto que no nos demos Y me apetece muchísimo Qué guay Qué guay Sí, la verdad que sí Y luego tengo un proyecto con Clara En mente Que vamos a desarrollar este verano Que vamos a lanzar en septiembre Que va a ser muy interesante Cocina, ilustración Y creo que va a ser muy guay Ostras, qué guay Qué guay Sí, sí Eso suena súper, súper bien Bueno, igual que todo el tema De los cócteles Que también estoy ahora En plena difusión Desde Ostras, que el taller Esa es una pasada Lo estuve mirando yo por Instagram Y fue todo un éxito Estamos todo el mundo Queriendo hacer cócteles Con Ariadna Sí, sí, sí Es una mente brillante Soy un poco suelen, ¿eh? Lo tengo que reconocer Soy un poco suelen, ¿vale? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Un poco qué? Soy un poco suelen ¿Eso qué significa? No te entendía Pero es la combinación perfecta Hombre, es Sí ¿Cómo puedo compaginar mis dos pasiones? Y que encima parezca que no soy una borracha También se pueden hacer sin alcohol, ¿eh? Para los abstemios También es la opción Ya, el del cóctel es genial Mira, te voy a leer aquí mensajes Que te dicen Katy, desde Mallorca, nos dice Oye, Ariadna me la llevo al viaje Que quiero hacer a Portugal Para hacer scrapbook y lettering Hombre, Katy, supongo que en ese viaje También estoy yo incluida, ¿no? Porque si no yo, Ariadna No te paso el contacto ni nada Bueno, Portugal, a mí también, ¿eh? Yo me apunto Después nos dicen que tenemos que hacer algo por Cázares Y Arantxa, de Crea y Sueño en Papel Te está preguntando si vas a Granada Que yo creo que vais a coincidir allí Con Arantxa Los primeros proyectos que podéis hacer allí Son estos tánculos ¡Qué chulo! Y este de aquí A ver, a ver, a ver Está bien Ah, me encanta Yo haría ese Ese me gusta mucho Sí, sí, sí Y de ahí que me ha gustado tanto Que creo que va a ser la lámina Del calendario de Armasimo Del mes de junio Muy bien, sí, mola, mola Está muy guay Está muy guay Si estoy cambiando esto Podremos aquí junio Y creo que es una buena lámina Sí, sí Está muy chulo, está muy chulo Súper fresco Pues entonces seguro que Cuando vengas de Granada Ya nos contarás cositas Se han conocido gente Y cabecitos Y tal Claro Porque creo que será muy chulo así Qué guay, qué guay La verdad, la gente y el ambiente La verdad es que apetece un montón Vosotros, eh Yo quiero que vengáis Sí, tenemos que ir Sí, sí Pero este año no A ver, tú ya sabes que Yo ahora estoy esperando Que me vacunen Que ya me va a tocar Ya me va a tocar este mes Y después ya Estoy terminando un proyecto Que solo sabemos Él y yo y tú O sea, flipa Que Sí, sí Que es un proyecto Que saldrá en septiembre también Septiembre es que es nuestro Inicio De año, ¿no? Bueno, a mí Para mí es como Es enero Es el inicio del año Exacto Entonces tengo que centrarme En terminar ese proyecto Entonces el verano Voy a estar más relajadita Y a lo mejor Sí que en agosto Ya hacemos algo de talleres Tengo por ahí El ir a Mallorca Y tenemos por ahí Que yo creo que lo podemos Un poco decir también Sí Que igual si Ariana viene a Valencia Pues hacemos algo juntas La señora pasada A mí me encantaría Venir a Valencia La verdad que sí En agosto Pero yo me cojo mi furgo Y me encanta Pues Si viene Ariana A Valencia Y en agosto Montamos algo Os avisaremos Porque como ahora Los talleres son tan limitados Y todo esto Porque el tema De los cócteles Que ha salido Pues Yo me sé Todo ponerse Porque la gracia es Que te enseñan A hacer el cóctel De verdad Luego lo pintamos En directo Y luego te lo tomas Con tus amigas O sea Es como la tarde Perfecta Claro Y nos echamos Unos bailes también Claro La verdad es que El primero que hicimos Fue un éxito Absoluto Y a mí me han salido Varias gente Bueno Una chica de Girona Que está súper interesada Que vaya allí También Que guay También quiere montar Que guay Y de hecho Me están saliendo ya Imitadores Si, si, si Están saliendo muchos imitadores Eso es porque Muy buena idea Claro Pero bueno Yo le digo a Ariana Lo que te tienes que quedar Es que Es mejor Que te copien Que que tengas que copiar Mira, por ahí te estás diciendo Ariana, recógeme con la furgo Chelo dice que la recogas Con la furgo Chelo Ves reservándote Los billetes Del Euromed este Porque tienes que estar Y Bueno, que bajo En agosto Bajo sola con los niños O sea Que me quedan dos sitios O sea Pues mira Ya caravana Que vas recogiendo a la gente No, lo decimos en serio Lo detalle Vale Lo decimos en serio Ya os diremos Ya sabéis que Que nosotras siempre Haremos un directo Y tal Y bueno La semana que viene Vendrá Ariadna al club Y hará un taller ¿Vale? Sí El miércoles ¿No Ariadna? El miércoles El miércoles Porque el jueves me voy a Granada Exacto O el miércoles Exacto Exacto Vale Pues oye Que guay Muchas cosas Si queréis Si queréis Que lo conseguiré Que lo conseguiré Porque se puede Pero no he podido Entonces Si tenéis alguna duda Del curso De acuarela 2 Que acaba esta noche La preventa Pues nada Aquí tenemos a la profe Con nosotros Nos podéis preguntar Y deciros Que es un curso Con tutorías Porque creo que Eso a veces Es lo que marca Un poco la diferencia Y que El precio que tiene Ya sabéis Que los cursos Siempre son Tienen mucho más valor De lo que cuesta Bueno La mayoría de las chicas Entiendo que os habéis apuntado Muchos de los nombres Me son familiares Sé que habéis hecho El nivel 1 Y el nivel De la primera edición O de la segunda Con lo cual Pues sí Sabéis que El tema de las tutorías Es importante Exacto Es un curso En el que realmente Se aumenta el nivel Es decir Ya damos por Asentadas Todas esas bases Aunque evidentemente Pues esto es como Las mates La suma La sigues haciendo Aunque estés haciendo Multiplicaciones Pero No vamos a entretenernos En ciertas cosas Sino que vamos avanzando En técnicas Pues un poquito más Artísticas Como puede ser La pincelada seca Como puede ser No sé Un montón El rasgado La sobreposición De capas La edición También Sobre todo Me centro muchísimo En cómo plantear El proyecto Desde cero Es decir Yo estoy observando Esto que tengo delante Y lo quiero plasmar ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Pues un poco Todas esas herramientas Para que seáis libres Y no tengáis que estar siempre Dependiendo de un profesor Para cada proyecto Sí, sí Los proyectos del curso Ya son para Ponerlos en casa Sí, sí Es una cosa Sí, os encantaron A ver En mi estilo Con un punto clásico Sí, pero son chulos Son para tener en casa Son muy chulos Porque la verdad es que el curso primero De acuarela creativa Los proyectos Eran muy chulos Pero como más Más manualidad infantil No sé cómo decir Claro, más De primero De iniciación Pero eran súper vistosos Muy chulos Pero es que estos ya Son pro O sea Se nota que hay ahí Un trabajo De las luces Simplemente Una de las prácticas Pues es el tema Del mar Que es el que justo He colgado hoy En mi feed Si lo vais a Si habéis visto ¿Dónde está la otra? Cerro las láminas Aquí Por ejemplo Cuando tratamos el tema Del mar Pues esto que está aquí Son simplemente Unos ejercicios Para dar consejos De cómo trabajar Las luces Y tal No es el objetivo Ni tan siquiera Es que os quede una lámina Pero aún así Ya veis que es una cosa Que ya se ve un poquito Más complicada A mí me encantan esos Pues aquí tenemos La cuesta de sol Con el reflejo De la luz Etcétera Y esta que es la El diurno ¿No? En un día de mediodía De gran Muy guay Está súper chulo Sí, sí, sí Está preguntando Si es que eso ya Para mí Yo esas tres Las quiero hacer Porque te haces Un tríptico súper chulo Las nubes Son muy bonitas ¿Verdad? Claro Y si quieres Luego hacer un lettering Por encima Pero si no Ya son súper chulos El mar y el faro Dice Chelo Que es el proyecto De cuando después Que eso ya es una pasada Eso lo enseño ¿No? Pero y ella ¿Cómo lo sabe? Porque está en nombre puerto Claro Joder Es que chelo Está ahí Va Enséñalo un poquito Porque somos poquitas Un poco después ¿No? Estamos aquí Las de casa Pero muy rápido Venga muy rápido Abrir los ojos Mucho Un poquito Más rápido Esta que pasada Es súper chulo Este es este Eso Ah ese Me encanta Ese le he puesto De nombre Proyecto Paisaje Bucólico O sea Sí me encantó Es que es Paisaje Bucólico Yo digo Esto que es Un paisaje Bucólico Eso queda muy 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 De bien Tanto en el paisaje Bucólico Como en la cuesta de sol Del mar y el faro Repito Cuando veáis el curso Y lo vayáis haciendo Lo vais a entender muy bien Porque Mi objetivo no es Que vamos a hacer Este concreto Para que os quede bonito Si no Vamos analizando Parte por parte Un paisaje Vale Si yo voy a representar El cielo ¿Qué tendría que hacer? Bueno pues si hacéis un cielo Con nubes Le vais a dar más interés Si variáis un poco Las tonalidades Como evidentemente Como se hacen las nubes Como trabajar En el papel seco Semiseco Húmedo Semi húmedo Todas estas técnicas Luego Las montañas en lejanía ¿Cómo debemos trabajarlas? ¿Con qué colores? ¿Y con qué técnicas? Y vamos avanzando Plano a plano Hasta delante de todo Donde Incluso aplicamos Efectos químicos ¿Vale? O sea es como Desglosar ¿No? Un proyecto Una fotografía Y convertirla En un proyecto de acuerdo ¿Qué pasa? Está muy bien Yo os digo Que el precio No le hace Merecimiento al curso Vicente Que está ayudándome Con la edición Porque hay un montón De vídeos Me dice Pero esto ¿No lo vendéis Por este precio? Y digo Mira Sí Claro Es barato La idea original Era hacerlo más caro Porque decimos Que era un curso De más nivel Y que le debería Le tendríamos que dar El valor que tenía ¿No? Pero luego Ya no nos puede Es que nos puede Porque al final ¿Sabes qué pasa? Que no están como están Y que no Claro Y luego A la preventa Se apuntan siempre Las mismas personas Que sois como muy fieles Y al final Tenemos que premiarnos También de alguna manera Claro Y eso Y además Lo que queremos Es que lo hagáis Y que aprendáis Sobre todo Porque te compras Mil cursos Yo tengo muchísimos cursos Que compraba Ahora ya no compro Si no lo voy a hacer Y se quedaban ahí Y eso no vale de nada O un libro Lo compras Lo metes en la estantería Eso no vale de nada Por eso queremos Que lo hagáis Y tenéis las tutorías Con Ariana Que ya lo sabéis Que ella Os hace tutorías De una hora O lo que haga falta Que eso ya Vale todo el oro Yo creo que van a haber Tutorías potentes Porque seguro Que van a surgir dudas Y yo pues también Bueno Encantada De muchas ganas De ver Qué es lo que os inquieta Del curso De deciros En qué no estáis entendiendo O qué queréis profundizar Y creo que van a ser Como otras clases Claro Exacto Es que las tutorías Son como una clase En sí Ha preguntado por aquí Que si se puede hacer Si no has hecho el primero A ver Si no has hecho Nuestro primer curso De acuarela No quiere decir Que no puedas hacer Este curso Lo que sí que Necesitaría Que tú misma Te haces un autoanálisis Es decir Ostras Yo no he hecho Nunca nada de acuarela Absolutamente nada No sé ni cómo se coge el pincel Entonces Cómete el curso de acuarela Nivel uno Que además Lo puedes hacer a tu ritmo Y te puedes coger este en preventa Y lo haces más adelante Exacto Pero si tú Ya has hecho algo Dices mira Pues yo Me lo invento He hecho algunos directos De los que hace Ariana Hice una vez un curso En una feria Y sigo a Virginia Elguero En su Pues sí Lo puedes hacer Simplemente es Que no te coja de cero Porque hay cosas Que doy por sentadas En el curso Vale Pues nada Arianna Vamos a despedirnos Porque Hoy nos vamos de concierto Sí es verdad Sí No te vais Pues vamos a unos conciertos Que hacen al aire libre A ver A Soleá Morente Al monasterio de la bailina Muy bien A un monasterio Ahí en el patio Y encima gratuito Súper guay Está súper guay Qué guay Sí, sí, sí Y es la primera salida Así Sí, la verdad que sí En plan festiva Hemos salido a cenar Y tal Pero Muy bien Muy bien Hoy sí que salimos De Guapet Bueno y además de concierto Que apetece un montón Sí A ver Yo la verdad que tenía mis eso Porque Son conciertos de estar sentados Tal tal Y mi concepto de concierto Es otro guay Es un poco más de Guau Vale Entonces Para mí Para ir de concierto Empiezas sentado Y a los tres minutos Estás en pie Claro, claro Sí Entonces Pero bueno Apetece Y sobre todo Empezar a desbloquear Ciertas cosas Que hemos dejado de hacer Claro Y que tenemos que empezar A retomar Y eso Entonces Nada Para aquí dos semanas Para concierto También Sí Muy bien ¿Dónde vas? Voy a Manresa Que cerca de Tarraza Voy a ver a Ocas Grasas Que es uno de mis grupos favoritos Muy bien Que el gusto Pues están de promoción Del disco nuevo Que siempre en mis stories Esa musiquilla Que como así como muy animada siempre Sí Me fijaré Me fijaré Me fijaré Ocas Grasas Vale Me fijaré Pues Oye Ariadna Un placer Aparcarme Igualmente a vosotros Como siempre Estar aquí Poder charlar con vosotros Y seguir colaborando Que es lo que más me gusta Exacto Hemos hecho aquí Tampaneros de viaje Exacto Claro que sí Hemos hecho aquí un equipo Que vamos a ir ampliando La familia Sí, sí, sí A ver si va creciendo La escuela del club Con más profes Y más cosas Y montamos algún Sarao de vez en cuando Bueno, lo que sí Vale Igual Creo que sí Pues nada Muchas gracias Ariadna Muchas gracias Ariadna Muchísimas gracias Un peto Un peto Adiós 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 Ahora no sé Pencha tú Cuelga tú Porfa A ver Un segundo Por favor Porque es que En este momento Yo me desconcentro Aquí Vale Pues ya Se ha ido ya Nuestra invitada Ariadna Vale Ya la habéis visto Los que estáis en Instagram Es que estamos en Youtube Veniros Vale Y nada Queda la segunda parte Del proyecto Que la vamos a hacer Ya Vale Entonces vamos a Poner la intro Super poder Creativo Ay me veo en la risa Vale Vamos a ver lo que vas a ver Esperar que ahora Viene la segunda parte Yo antes estaba riendo a Vicente Y ahora se va a vengar Hombre Vale Vamos a poner Las cámaras Como tocan A ver Estamos al revés Ay madre ¿Qué? Esperar A ver Es que hay que bajarlo Ahora No Ahora Ah Sí es que se había Subtocado Vale vale No lo entendía Vale Pues venga Vale Puedes tú poner esto Vamos a hacer ahora Un proyecto Y nada Lo vamos a enfocar aquí Vamos a hacer esta El de la regadera Vale Entonces yo voy a utilizar Voy a ir Voy a ser un poco breve Porque hemos quedado Creo que a las 7 y algo Y aún no tenemos que cambiar ¿Qué haces? No es que si no lo veo O me hago para allá No Va a seguir Ponte ahí Ponte donde estaba Es que si no Ya Ponte donde estaba yo Que se veía donde Aquí Ahí Espera Es que esto no está No sé que me necesito Me pongo yo con el otro día ahí Y ya está Ponlo ahora Cari Por favor Claro Ponte tú con el ordenador Y me pongo ya aquí Vale Ahora si ves A ver Que no te va a sentir nada Que no toque Vale Genial Venga Pues vamos Necesitamos unificar Esto de las cámaras Vale Yo voy a usar la lámina Vale Yo la he impreso En un papel de mix media Si no tenéis la lámina Que estaba dentro del kit O la podéis descargar En la escuela del club Vale Donde los proyectos spring Vale Ya me lees tú Los comentarios Y todo eso Pues Si no Lo que podéis hacer Es dibujaros Un recipiente Tipo jarrón O tal Vale O lo que sea Dentro de Lo que es Los proyectos spring Vale También Encontraréis Dos plantillas Que son las que vamos a usar Para hacer este proyecto Esta plantilla Es como un ejemplo Ya terminado Para un poco Inspirarnos Y copiarlo Vale Veis que son Parecidos Pero diferentes Son Realmente Ramos sencillos Pero son como Muy Muy coloridos Y muy Muy vivos A ver un segundo Ahora sí Vale Entonces Cada uno Que 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 haga El que más le apetezca Vale Para Para la regadera Aquí En esta plantilla Están como Las formas descompuestas De los elementos Que hay aquí Vale Que Ver las cosas así Por separado Son como Más Fáciles Como de asimilar Digamos Entonces Si queréis Si no tenéis mucha práctica Podéis practicar Estas formas Incluso Copiar esta hoja Sería como una práctica En sí Vale Lo podéis Dibujar tanto Con lápices de colores Con rotuladores O con acuarelas Vale Yo lo que voy a hacer Es utilizar los materiales Que había en el kit Que son los Rotuladores De colores Y también La pastillita de acuarela Y nada Y un pincel Y ya está No necesitamos nada más Entonces Yo de estos Para mí A mí me gusta mucho este Pero Lo veo muy Que es hacer Círculos O sea Realmente Si quisierais hacer este Sería hacer formas así Como círculos de acuarela Vale Por todo así Haciendo un buque Luego añadir algunas hojas En un color que contraste Como puede ser el verde O incluso el azul También me quedaría bien Y Y poco más Vale Está muy chulo Pero yo me voy a decantar Por este Vale Porque Por la forma que tiene La regadera Quiero que me salgan Las ramitas Para arriba Este también está muy chulo Pero lo veo un poquito Más complicado Porque tiene más formas Más diferentes Entonces Como tampoco tenemos Mucho tiempo Pues ni tan fácil Ni tan difícil Me voy a decantar por este Pero cada uno Yo voy a hacer este Cada uno Que haga El que más le guste ¿Vale? Y Pues nada Yo Es que soy muy Artista copista Digamos Si hay gente que es artista De que se inventa enseguida algo Y hay gente que es artista copista Que es Que hace cosas chulas Pero si tienes una referencia Que luego no lo haces igual Pero es Es bueno tener una referencia Pues yo soy de esas Por eso siempre hago tantas plantillas Y recursos para hacer las cosas Porque yo las uso ¿Vale? Y creo que os puede servir a vosotros también ¿Vale? Entonces ¿Os gusta el rano este que hemos elegido? ¿O qué? ¿O cuál os gusta más a vosotros? ¿Cuál preferís? Me voy a dejar por aquí A ver Estás puro guapo Vale Mientras me decís cosas Voy a prepararme ¿Necesitas algo de material? No Voy a usar Una Tía ¿Dónde está mi paleta? Esa es la mía Pero bueno No Yo tenía la mía A ver Si está Espera Aquí no está ¿Cuándo me puedes? A ver Está aquí Ah vale La tienes ahí ¿no? Vale No Esta tampoco es Esa es la mía Y esta es otra Pero bueno Es importante que tenés tu paleta Es que tenía una que Esa 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 Es que me gusta más esta Vale 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 Voy a usar la paleta Tengo un papel aquí para probar colores No me caben más cosas en la mesa Vale Entonces Lo primero que voy a hacer es Voy a pintar Con el amarillo aquí Este rotulador Que es como punta pincel real La verdad que sale bastante ya La tinta Bastante más líquida Pero Igualmente lo voy a aguar Y luego voy a pintar con el rosa Aquí Y voy a pintar aquí Con el rosa otra vez Y con el amarillo aquí Vale Le echo el amarillo rosa Y mezcla Entonces ahora Voy a mezclar los colores Aquí voy a mezclar Para que me salga como un naranjita Pero no lo voy a hacer homogéneo Se me va a quedar la mezcla Un poco Así Vale Y aquí voy a coger un poquito Y también voy a mezclar Para que me salga Otro tono Esto tengo aquí como Un naranja claro Una mezcla Y aquí Tengo El fresito Vale Con dos colores Ya podemos hacer cosas A Chelo le gusta el que has elegido Venga Pues ese Vamos a hacer Chelo Que es muy chulo Vale Entonces Muy fácil Esto lo que vamos a hacer es Con las mezclas estas Voy a hacer Las flores estas Vale Entonces Voy a empezar haciendo Pues mira Voy a hacer una aquí Más oscurita Aquí Aquí delante Vale Como no No sé si se apreciará en cámara Pero como no he mezclado Los colores del todo Se ven diferentes Como tonos Vale Ahora me voy a El otro color Y pues Por ejemplo Voy a hacer otra Aquí Y otra Aquí Más pequeña ¿Vale? Ya veis que son Como manchas Es decir Círculos Y sin limpiar el pincel Ni nada Me cambio A Otro Y hago uno aquí ¿Vale? Ahora voy a coger Otra vez Más Fresa Aquí voy a hacer Tres puntitos Pequeños Aquí también Voy a pintar Un poco más Con el rosa Esto a mi me encanta Porque Sale lo que sale Pero Es súper Entretenido ¿Vale? Muy bien ¿Qué más? Yo es que voy mirando Voy mirando El dibujo ¿Eh? Y me lo Voy inventando Un poco también Y Creo que voy a hacer Otro así Más amarillito Por aquí ¿No? Por aquí ¿Alta uno no? Es que Tampoco Tiene que ser igual Claro Es un poco Ir rellenando Los huecos Creo que voy a hacer Aquí uno de tres Pequeñín Y Ya estaría ¿No? Sí Vale Así No Es que estos Voy a hacer otro Aquí arriba Y ya está Ya está He rellenado Un poco Al final No está nada Igual Como estaba Ya os digo Que es Como una Inspiración Que Una referencia Entonces ahora Lo que vamos a hacer es Con la acuarela Azul ¿Vale? Una pastillita Vamos a hacer Las ramitas estas ¿Vale? Todas las ramitas Venga A ver Esperad que me haga Un poquito de mezcla Aquí No sé si alguna Lo estáis haciendo ¿Eh? O lo vais a hacer Después O qué A Kari también le gusta El que has elegido Mira que es muy chulo A ver A ver Esto Las ramitas Voy a coger El otro pincel Que es más finito Voy a probar Aquí un poco Primero ¿Vale? Venga Entonces Ahora lo que voy a hacer Es ir sacando Ramitas Desde la base De aquí Y por ejemplo Aquí cuando llego aquí Paro ¿Vale? Voy a ir Sacando ramitas Hacia Los círculos ¿Vale? Y en algunas Pues por ejemplo Esta Paro Y sigo aquí Hasta la siguiente Ahora Esta Hasta ahí Esto voy a hacerla Un poquito más Ahora esta Voy a sacarla por aquí Y que no se cruce Que no esté Se pueden cruzar Unas por delante Y otras por detrás ¿Vale? Ahora lo que se está dibujando Que son los tallos Los tallos Exacto Vale Los tallos Muy bien Vicente Así Que no Que no sean líneas Tampoco Rectas Pueden ser Líneas Más curvas Como un tallo Que se dobla Del peso de la flor Y Ahí ¿Vale? De la flor Después Podéis continuar Si queréis Hacer la ramita Un poquito más Grande Estos son Yo primero hago Todos los que van Hacia los círculos Y después En los huecos Voy a seguir Sacando algunos tallos ¿Vale? Que no tienen flor Entonces lo que voy a empezar Es a cruzar Este va por aquí Detrás ¿Vale? Y por ejemplo Pues para aquí ¿Vale? Para Para que Sea más frondoso Este lo voy a cruzar Hasta aquí ¿Vale? Aquí voy a sacar otro Que vaya por aquí Y creo que voy a sacar Alguno que cruce Esta zona Y ya está Eso es un poco Conforme Vaya saliendo Mira Pues este que salga De aquí Ya está De momento Así Vale De momento así Y ahora Lo que vamos a hacer Son Todas las hojitas De las ramitas Estamos haciendo lo azul ¿Eh? Lo negro todavía no ¿Vale? Vengo Pues nada Las hojitas Esto lo veíamos En el curso de acuarela En el 1 Que las podéis hacer así Apretando Y soltando Hay que practicar Este pincel Es que es muy finito Si usáis un pincel Por ejemplo Un poco más Gordo Pues os salen Más gorditas ¿Vale? Este es que estoy Yo creo que lo voy a hacer Así no se ve Voy a hacerlo Con el pequeñín ¿Vale? Mejor Y Pues nada Vamos a ir Poco a poco Mira Aquí Para terminar Estas Que hay tres Aquí le voy a pintar Una hoja Que es como el final ¿Vale? Voy a hacer Yo voy como por Fases o por capas Y conforme me va quedando Voy decidiendo Aquí también Otra puntita Que sale por ahí ¿Vale? Aquí voy a hacer también Otra puntita Que sale por ahí ¿Vale? Y aquí Otra La verdad Que esto Es entretenido Todo lo que Queda Me va cogiendo forma Sí Esto Creo que voy a convertirlo En una hojita Me has ahorrochado la punta Sí Porque se había quedado Como muy gordo Y ahora ya voy a empezar A hacer Hojitas ¿Vale? Yo soy más De dibujar Como dos semicírculos Y rellenar Porque no tengo mucha práctica Con Con el pincel La verdad Que estos Magazines Y estos ratos creativos Me están viniendo Súper bien Para otra vez Ponerme a hacer cosas Y crear Sí, claro Porque normalmente Claro Al final Siempre tengo muchas tareas De ordenador Y Y No hago tantas cosas Como me gustaría Y al final Practicar Es lo que Más hace Bueno Trabajas mucho Estás cansada Y luego Lo que es el tema artístico Estás relajada Tranquila Claro Es que Para crear Uno tiene que estar Con ganas de De Crear un buen ambiente Exacto Y de evadirse Y Y hacer cosas ¿Vale? Qué guay Vale Esto al principio Parece una cosa Pero voy a ver Es como vamos completando Va quedando cada vez mejor ¿Vale? A ver Voy a A ponerme un poquito Más de acuarela Y le voy a dar Un poquito más de caña ¿Vale? Vale Ahora Conforme vayáis rellenando Tenéis que ir decidiendo Qué hojitas van por delante Y cuáles van por detrás ¿Vale? Aquí voy a hacer una Algunas No se venden todo Otras sí Y por ejemplo Esta La voy a hacer por delante Y las que Las que habéis Hecho el curso De acuarela Seguramente Esto Lo tengáis Chupado Y Os salga Mucho mejor Que a mí Mil veces ¿Vale? Esto por aquí Ahora esta Que mande Esta Voy a Ir un poquito Deprisa Aunque no Quede muy Perfecto Ya se va Rellenando Estos colores Ya ves Con dos colores Va a quedar Súper chulo A ver Acerca un poco Tócalo tú Tócalo tú Tócalo ¿Quieres que acerque el papel? Sí Es que tienes que acercar Porque se ha desenfocado Se ve que ha subido el pincel ¿Y ahora? Ahora un poco mejor Ahora Ahora Cuando subes un poco el pincel Ah que guay Ahora sigo cogiendo la forma Claro Es que Esto hasta que no avanzas un poco No se ve Luego también queda muy bien Hacer las hojas Disparen Que colorido Es que está cogiendo como fuerza el azul ¿No? Sí Es que este azul En realidad es un azul cielo Pero Para estas ramitas Creo que ha quedado muy bien Sí Sí Es que las hojas son difíciles de hacer No Si practicas con el curso Con una pincelada Las puedes hacer Si estuviese aquí Ariadna Seguramente Lo que pasa es que Yo estoy un poco desentrenada Y tengo que hacerlas despacito Vale 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 Entonces Si haces así Este gesto Movimiento ese Se van haciendo Este pincel es muy fino La hoja donde lo estás pintando Que es papel mis medio Sí Este es mis medio Bueno pues Vamos Haciendo Todo el Todo el tema de hojitas Y eso Mirando que va delante Y que va detrás Y rellenando huecos Tampoco hace falta que esté Todo todo lleno Porque Pensad que aún nos falta Las Las negras Vale Entonces aquí voy a hacerlo Un poquito más Con hueco Bueno ¿Qué planes tenéis para el fin de semana? Contarnos Que nosotros Estamos aquí Nosotros de estos ratitos Nos vamos de concierto Vais a salir A laguna ya estamos en casa Porque hasta el martes No cambian el toque de queda ¿No? Claro El toque de queda Es hasta la laguna Pero bueno Bueno Por lo menos Vamos a salir un poco Tampoco os creáis Que estamos nosotros Para mucho más trotes de laguna No No es que estamos muy mayores Pero los viernes Se acusan Sí Vale ¿Vosotros qué vais a hacer? Porque se me acaba Porque se me acaba la tinta La acuarela Y entonces cojo más Vale Vale O si quieres darle más intensidad También le puedes Mojar algo de Y tal Pero no es el caso Porque no Quiero que me quede más o menos La misma intensidad ¿Sabes? Lo que pasa Que se va acabando ¡21 años de casada! ¡Madre mía! ¡Qué bien! ¡Qué guay! ¡Muy bien! En el 2000 Cuando Sí, sí, sí ¿En el 2000 te casaste? Cambió siglos Nosotros no nos hemos casado todavía No Pero nos casaremos ¡Madre mía! Vamos a tener Ay, que se ha equivocado Que son 22 ¡Madre mía! Como te pierdo un manito verás ¡Madre mía! Menos mal que lo has dicho pues Entonces en el En el En el 99 99 ¡Madre mía! 99 mola más A ver si puedes decir Que te casaste la década de los 90 ¿Qué música ponían? ¡Uf! ¡Madre mía! Un lanzado Y todo eso La esa Eva Eva Ya les estoy diciendo Que voy a ir a Mallorca Tenemos que hablar Eva Es de CreateEvas Que está en Instagram Que tiene Una tienda Muy chula Que no paran de hacer talleres Y justo me escribió el otro día A ver si vamos para allá O sea que Va en serio Lo de ir a Mallorca El siglo pasado Dije El siglo pasado Ya era Follow the leader ¡Ah! ¡Ah! Follow the leader ¡Lider! ¡Madre mía! Y trapele titan Es que me acuerdo yo Sí, sí ¡Qué bueno! Venga, venga Vamos a seguir ¿Eh? Mirad Muy fácil No nos queda nada Lo que vamos a hacer Es hacer Los puntitos estos De las hojas De las flores Con el rotulador este Calibrado Tal En las grandes Voy a hacer Como tres puntos Más grandes Dice que tiene nuestra edad Que no pensé Claro Somos más o menos De la misma edad Lo que pasa Que nosotros Nos dio por no casarnos Y ahí estamos Nos conocemos un poco más tarde Sí, claro Nos conocimos por la noche Entonces ya Imagínate Que he cumplido A ver Entonces Ya en las pequeñas Voy a hacer puntitos Tres puntitos Así Ahora mirad Si pongo más puntitos Porque yo soy muy De hacer puntitos La verdad Entonces yo creo Que en estas Les voy a hacer Unos pequeñines aquí Ay que monas Mirad que chulas En las grandes ¿Vale? Y ahora Así Ya lo podríamos dejar Pero Tú tendrás que ir Preparando lo tuyo ¿Eh? Sí Te veo muy tranquilo Pero donde está mi mariposa Tienes que buscar Las pegatinas Que están ahí Ah están ahí Verdad Sí Vale Entonces Ahora ya aparece Otra cosa Lo que pasa Que le vamos a añadir Las hojitas negras ¿Vale? Pero yo en vez de pintarlas Las voy a hacer también Con el rotulador Y en vez de rellenarlas Creo que las voy a hacer Tipo sketch ¿Vale? Venga Chelo, chelo Si nosotros La edad es lo de menos Nos da igual Si nosotros O somos jóvenes Somos jóvenes Aún no nos han vacunado Vale Venga Que vamos Voy a sacar Como líneas Y voy a ir pintando Por ejemplo Aquí voy a sacar una Y voy a ir haciendo flores Hay hojitas Lo que pasa Que estas también van Unas por delante Otras por detrás Esta está así caída ¿Vale? Y ahora aquí detrás La verdad es que lo he hecho Bastante tupido Y no me ha quedado Mucho hueco Pero voy a ir sacando Alguna Mira Aquí voy a sacar una Que vaya por delante En este hueco Espero que no se me corra Porque No le he dado tiempo A que se seque ¿Vale? Y es Es muy Tipo sketch Así Raya Líneas ¿Vale? Aquí Es que lo tengo Aún mojado Voy a intentar Sacarlas Por donde No está Mojado A ver Por ejemplo Aquí Ah claro Esto ya Luego pegado Ahí A ver Se vacuna La semana que viene Ah pues mira Si que se pone En la edad Si 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 Yo estoy esperando Que me llamen Tengo unas ganas Lo de la pegatina Que era solo por una parte Vale Y aquí voy a sacar una Que vaya como por detrás ¿Vale? Y que Aparezca aquí Que solo se vea En los huecos ¿Vale? Como si fuese por detrás Bueno Y así vamos rellenando Aquí es que todavía Lo tengo mojado También lo voy a hacer Por detrás Y ya estaría Estoy esperando A Vicente Que tiene que Sacar unas cositas Pues nada Mira Con estas pegatinas A ver Ah que guay Te ha quedado Bueno No me ha quedado Tan chula Como yo pensaba Pero Os voy a Porque os voy a enseñar La La prueba Que he hecho antes Porque es que Creo que la he hecho Demasiada tupida Esta es la que he hecho Antes Que no la he terminado Pero estaba probando Como hacerla Y me gusta más Que no haya tanta rama ¿Lo veis? Que hay como más espacio Y entonces Había más espacio Para las Las hojitas negras ¿No? Me gusta más Que esta Esta está Como muy Muy llena Pero bueno Después Voy a Terminar de decorar Con las ramas negras Porque esta que no se termina No se acaba Y hacer algunos puntitos Así El amarillo Y el negro ¿Vale? Esta también la voy a terminar Es que esta El papel Se me ha manchado Y ya Digo Pues voy a aprovecharla Para probar Pero al final Me ha gustado mucho Mirar que la he hecho Y mirar que la he hecho Súper A lo loco Pero Ha quedado bastante chula Y ahora faltaría Pues Lo que había preparado Vicente Que eran las mariposas ¿Vale? Que por eso yo insistía Mucho En que eran pequeñas Porque ahora la idea Es poner estas mariposas Alrededor del ramo Pero claro Es que esto Queda súper Son las mariposas Queda súper tocho De Jurassic Park Estas mariposas A ver Que se han comido Un No sé ¿Vale? Entonces Esta es la polilla Es que no me gusta La polilla No me gusta No la pongas No me gusta la polilla La verdad Otra opción es Poner Por ejemplo Una mariquita Por aquí O un caracol Y aquí hacer un lettering ¿Vale? Que sería como Una alternativa Esto se pega Pero bien Mira Me ha quitado el papel O sea Hay que ir con mucho cuidado Estas mariposas Es que como son de Jurassic Park Pero esta está muy bien ¿Ves? Pero son muy grandes Hay que hacerlas más pequeñas Vale Y luego incluso Lo has comentado Lo del lettering ¿No? Claro Yo creo que Aquí se podría hacer Un lettering Y aquí abajo En vez de A lo mejor Las mariposas Pues puedes hacer Una marieta Una mariquita Un caracol Una No sé Una tortuga También Así pequeñito Y ya está Y este sería El proyecto Que podéis hacer Como sabéis Esta La plantilla La tenéis Para descargar Ahí en el spring Y ya estaría No Claro Yo creo que ya Creo que se entiende Es un proyecto Muy fácil De hacer Es entretenido Y con las plantillas Estas Lo tenéis Súper fácil Así que es verdad Que lo podéis hacer Con mucho detalle O muy cargado O muy liviano ¿Vale? Este es el que está Más cargado Y este más liviano Pero Está por terminar Y nada Espero que os haya gustado Este proyecto Eh Ya estamos terminando Y nada Hasta que al final Se nos ha hecho Un poco tarde hoy Bueno pues Y ahora que toca El chiste Esperar Esperar Que te falta el chiste Un segundo A ver Ahora toca Despedida Y cierre Y cierre Me encanta A ver el chiste Que yo no Yo os prometo Que el chiste Cuando lo cuento Yo no lo sé todavía Que lo voy a contar No, mi madre mía No, eso es este Este A ver Oye Oye El nivel Regulir ¿Eh? ¿Cuánto cuesta? Entra una señora A una tienda Y dice Oiga, venga Por favor ¿Cuánto cuesta Esta estufa? 5.000 euros 5.000 euros Pero oiga Esto es una estafa No señora Es una estufa Es muy malo Me gustaba más El de la semana pasada El de Howard No, el de ¿Qué le dice? Una pared A otra pared Ah, sí ¿Nos vemos? Nos vemos en la esquina Muy bien Bueno, pues nada Ya nos vamos a despedir Muchas gracias por estar ahí Los que os hayáis conectado después Os dejamos grabado el programa El magazine En nuestro canal de YouTube Como siempre Nos vemos el miércoles En los talleres del club Que vendrá Arianna Y os va a hacer un taller super chulo Y la próxima semana A las 5 y media En directo Desde YouTube Y desde Instagram Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana